Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo esta meditación a la luz de la palabra en este domingo 14 de abril del año 2024. Tercer domingo de Pascua. Seguimos en este camino de la Pascua, celebrando la victoria del Señor. Hoy es domingo, día para ir a la Eucaristía, día para compartir la vida de familia, pero después de darle a Dios el primer lugar, hay gente que dice, hoy día de la familia, entonces no voy a misa, comparto en familia. No, no, tu primera familia es la familia de la fe, la iglesia, la comunidad cristiana, católica. Si tú eres católico, si eres de otra confesión religiosa, pues tendrás también tu momento, ¿no? Pero un buen cristiano no deja pasar este día, para saber estar a solas con Cristo, porque hace oración. Y segundo, participa de la Eucaristía. Tercero, pues debe fortalecer la vida de la familia, ¿no? Esposos, esposas, hoy deben hablar, evaluar la semana, programar esta nueva semana, al igual que con los hijos, darse cuenta de dónde están, cómo van en el colegio, qué dificultades han tenido con los amigos, con las redes sociales. Esto hay que hacerlo, es necesario. En la semana habitualmente cada uno tiene sus trabajos, como que no hay el tiempo de preguntar, ¿no? Bueno, este es un día de descanso en el Señor. Descansar no es no hacer nada, es optimizar también el tiempo, ¿no? Tenemos una palabra en este día. Invoquemos primero al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la paz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Estamos a ocho días de celebrar a Cristo, el buen pastor. Próximo domingo y la jornada adoración por las vocaciones, para que desde ya nos preparemos a ese magno acontecimiento. Hermano, la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas describe la predicación del apóstol Pedro con una claridad realmente muy bella. Y hay una idea que quisiera que nos quedáramos para meditar, ¿no? Dice, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. El ser humano a veces solo hace eso, ¿no? Sembrar muerte. Herimos con nuestros pecados. Herimos con nuestras iras, con nuestro desamor para con Dios, para con los hermanos. Cuánto sufrimiento en las familias por los pecados de adulterio, ¿no? Por consultar otras cosas. Gente que lee el horóscopo, gente que va al brujo o a la bruja. Pero no va de rodillas al sagrario, no va de rodillas al crucificado, no va al encuentro con Dios. No va a pedirle a la bruja que le ayude. Los hombres, tristemente, podemos y seguimos haciendo esas cosas graves, ¿no? Solo sembrar muerte. Piensa en el dolor, ¿no? De una madre que ha sido buena esposa, ¿no? Pero que es abandonada, cambiada, su marido la cambia por otra persona. Cuánto dolor. Ese otro brotado ni siquiera se percata del sufrimiento que hace infringir tanto a ella como a los hijos. O al contrario. Cuántos esposos buenos, pero le han salido unas esposas muy albrotadas, muy desordenadas. El hombre solo es capaz a veces de esto, ¿no? Pero solo es capaz de esto cuando vive en la oscuridad. Cuando se aleja de la fuerza de Dios. Porque también, usted y yo que somos seres humanos, hombres de este camino, de esta vida, sepa que usted y yo hemos sido creados buenos. Dice el Génesis que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Pero hubo un momento en el cual aprendimos mañas. Y el pecado como que quiso y quiere reinar. Pero hoy estamos llamados a revisar. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está ese punto? ¿Quién es? ¿Qué persona? ¿Qué vicio? ¿Qué debilidad? ¿Es la que puede estar rondando en nuestra vida? Y hace entonces que solo hagamos esta primera parte, ¿no? Hacer mal. Cada uno piensa, ¿no? Otras áreas. Pero en esto también es bello, ¿no? Dios lo resucitó de entre los muertos. Si usted está viviendo alguna situación calamitosa, si está frustrado o frustrada por alguna situación, en Dios está la vida. Mi hermano, mi hermana. Vamos a sus pies. Vamos a estar más de rodillas. Vamos a suplicarle a Él su misericordia, su perdón. Pero hay que ir. Dios tiene el poder de restaurar lo que tus imperfecciones y mis imperfecciones a veces hacen. Bien lo dice una frase muy vieja, ¿no? Somos muy buenos para hacer memoria y llevar cuenta del mal que nos hacen, pero somos desmemoriados para el mal que hacemos a otros. Dios. Qué vaina, ¿no? Qué situación. Con el salmista, haz brillar, Señor, tu rostro sobre él. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar, Señor, ven a devolvernos tu paz, ven a darnos la vida, esa que el pecado nos ha venido arrebatando. Pero supliquémoslo. Segunda lectura del apóstol San Juan dice que Cristo es víctima de propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Cosa bellísima, ¿no? Que Jesucristo nos ha recordado en la devoción de la Divina Misericordia. Propiciación, o sea, lo más agradable al Padre de Dios se llama Jesucristo. La ofrenda agradable, por eso la misa, que es la actualización del sacrificio de Cristo, es la máxima ofrenda, es la máxima oración. Es el acontecimiento mistérico más sublime. Escuchaba hace unos días de un señor que decía, mira, él es protestante. Decía, nosotros, los protestantes, hemos perdido la dimensión mistérica y simbólica. No tenemos. Nuestra fe a veces es mucho más racional, decía él. Hermanos, pues dentro de la fe cristiana católica tenemos la fe mistérica. Dios es misterio, Dios es belleza. No seas arrogante, no quieras como tener a Dios en la mano. Dejate sorprender porque él es propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Veamos la belleza de los ritos, de la misa, de los sacramentos, de las liturgias bellísimas, que tienen ese componente de misterio. A veces nos acostumbramos y dejamos de ver esta belleza que tenemos, esta riqueza. El Evangelio nos cuenta la aparición del resucitado. El Mesías padecerá y resucitará entre los muertos. Le recuerda a Cristo para ayudarlas a entender y les abrió el entendimiento para que comprendiera. Pidámosle eso a Dios que abra nuestro entendimiento. Pidámosle que podamos reunirnos para hablar y charlar de Dios. Que Dios se presente donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. tu familia. Debe ser un lugar de paz porque Dios habita en ti. Porque tú has consagrado su casa a Dios. Cuando tú pones una imagen, cuando tú pones un crucifijo, un sagrado corazón, estás diciendo a Dios, Señor, mi casa es para ti. Cuando pones la imagen de la virgencita, estás invocando a María para que te acompañe, ella que es la modelo de creyente y de discípula. Pero tenemos que reunirnos, como dice la primera parte del Evangelio. Los discípulos se contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Y ellos hablaban de esto cuando Él se presentó en medio de ellos. Necesitamos familias más orantes, más piadosas, más temerosas de Dios. Necesitamos también eso entre los sacerdotes. Por eso tienen que rezar por nosotros. Nosotros oramos por ustedes, para que juntos ponemos esta bella iglesia, ¿no? Edifiquemos el cuerpo de Cristo. Oremos por novios para esta iglesia particular de Garzón. Oremos por los sacerdotes, por los enfermos, por los esposos, por las religiosas. Tanto por la guerra. El mundo está carcomido de violencia, una intolerancia en el país y por fuera del país. Hermanos, Dios quiere traernos su paz. Que no haya espíritu subversivo por las ideologías, por los pecados, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Ahí como que diríamos, podríamos sintetizar todo, ¿no? La ausencia de paz viene cuando reina el mal en nuestra vida. Lo transpiramos por las conductas y las acciones. Señor, gracias. Gloríficate en la vida de cada uno de sus hermanos que comparten este video, que lo escuchan con atención. Seas tú, Señor, obrando, iluminando, dando una palabra de vida, una palabra de claridad, una palabra de consuelo a aquel que te busca y quiere encontrar en ti palabras de vida. Que este momento nos ayude a prepararnos para la santa misa y poder vivir y escuchar con atención la palabra en este domingo. Bendice a las familias y a aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. No es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me comenta su oración de mis hermanos. Feliz domingo. Dios les bendiga.